Entre Alexa Oshawa de Mexicali, campeona nacional en 5.000 metros y Janet Songoka, la keniana. Carro en cambio. Y nos orillamos a la derecha. Ánimo, saludos. ¡Arrancan! ¡Arrancan! Tomas laterales, vamos, espéralo. Espera, más lento, más lento, carro guiamos, espéralo. Espera, esperalos. Espera, más lento, carro guiamos, más lento. Y se va a la punta el bigote. Ya lo podieron, el zapata. La carrera salió a las 7 de la tarde, hora local, hora pacífico, aquí en Tecate. ¡Es Joaquín, el bigote! Vamos a ver qué pasa en los primeros 5. Nos orillamos a la derecha. Vamos a ver qué pasa en este corredor. Es Joaquín. Ahora sí, nos vamos con ellos. Dale, 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 vámonos. Cárguense más a su izquierda, a su izquierda. Es Richard Pérez, Abraham Nogués. Bonitos. Si los puedes ir viendo por aquí, por aquí, para no perderlos de la pantalla. Venimos transmitiendo en dos cámaras. Les presento aquí a mi otro camarógrafo, un saludo. Saludos desde Tecate, vamos. Tu nombre, tu nombre, colega. Daniel, Daniel. Daniel. Eso. Ahí está. Y el grupo de persecución se empieza a conformar con Abraham Nogués y Richard Pérez, campeón panamericano. En el 2015, medalla de oro, ahí en Canadá. Venciendo a propios y extraños. Ese día daría el campanazo. Richard Pérez, presente. Atrás de Richard Pérez viene el Bruce Lee, Jonathan Cárdenas. Viene en cuarto. Codo a codo, mano a mano con MRT y el Chapulín Melásquez. Dame chance, dame chance, práctico. Bocaquera, atorado. Dale, caro guía, dale. Dale, caro guía. Alex Ochoa. Alex Ochoa es la primera mujer con Janet Soncoca. Ahí está. Es Luis Acosta, Chapulín Melásquez. Tengo sexo. Ahí, pegadito. No los baches ahí. Ahí atrás, ahí atrás. Ahí acomodate. Que te lleven. Don Corredor Puntero es Joaquín. El Bigotes y el grupo de persecución lo componen a Abraham Nogués, Richard Pérez, Bruce Lee, Adán Melásquez y Luis Acosta de MRT. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco en el de persecución y un puntero. Bueno, deja tu comentario. ¿Con quién te la juegas? Dame nombre. Que no te tiembla la mano. Todos los que están ahí en la transmisión. Te la juegas con Nogués. Te la juegas con Richard Pérez. Te la juegas con Bruce Lee. O te la juegas con Adán Melásquez. O con Luis de MRT. Cabe mencionar que va un corredor puntero. Es Joaquín, el Bigotes. Con una ventaja de alrededor de diez metros. Lo empiezan a recortar. Punto crucial. Estas son tomas rudas al corazón del running. Desde el pueblo mágico de Tecate. Baja California. La plaza que más carreras hace al año. Se vienen dando hasta con la cubeta, señores. Bueno, colega. Tú que vienes aquí grabando conmigo. ¿Con quién te la juegas? ¿Con el cubano o con los mexicanos? No, pues vamos apoyando aquí al talento mexicano. Vamos a ver qué trae. Así es. Se acomoda Adán Velásquez. Se acomoda Luis de MRT. Son cinco en el grupo de persecución. Y pues más de cerca no te los puedo llevar. Ya no hay tiempo. Ya no pongas el cafecito. Son cinco acá. Y van tirando durísimo. Durísimo, señores. Y pues alcanzo a ver desde aquí. Cuatro de ellos con placa de carbono. Cuatro de ellos con zapatillas Nike. Con la famosa placa de carbono. Puede que marque la diferencia. Pero como siempre lo he dicho. La zapatilla no es de al mono. El mono es de la zapatilla. Hay que entrenar, señores. Eso es de diario. Es de años. Es de meses. Y pues vienen dando el todo por el todo. Podemos ver ya. Abraham Nogués codo a codo. Mano a mano. Sancada a sancada. Con Richard Pérez, el cubano. Abraham Nogués trae altura. Pero cálleme, señor, que corrió esta mañana. Punto crucial. Le dan alcance al corredor puntero. Le dan alcance a Joaquín. Pero lo veo bien, Joaquín. Representando 6-6-5. Ya lo apodamos el zapata. El bigote. Como le quieres decir. Pero ahí va. Va tirando fuerte. No vino a pasearse. Nos viene poniendo en aprietos el bigote. Ahí está. Y viene la primera cuesta. De esas cuestas que como cuestan. Y lanza un ataque al bigote. En plena subida. De pocos amigos. Con veneno. Con veneno, señores. Se quiso dar a la fuga. Pero hoy se enfrenta a corredores muy colmilludos. Muy experimentados. Como Richard Pérez de Cuba. Y Abraham Nogués de Toluca. Pierde contacto el Bruce Lee. Punto crucial. Veremos si puede hacer contacto de nuevo. El Bruce Lee ya es quinto. Perdió contacto. Las medallas están enfrente. La bolsa de dinero a repartir. Está enfrente. No puede ceder metros. Punto crucial. Se vuelve a acomodar el Bruce Lee. Y viene una bajada. Viene una bajada. Aquí no tienen que aprovechar. La ley de la gravedad. La ley de Newton. Todo lo que sube, baja. Dice la ley de la gravedad. No lo digo yo. Ahí está. Bueno, venimos. Se ando un gran duelo. Espero que no se vea lo que pasa. Ahí está. Punto crucial. Vuelve a hacer contacto. Jonathan Cárdenas. El Bruce Lee. Con el grupo puntero. Estos son los momentos que los jóvenes deben de aprovechar. Como Adán Velásquez. Y el Bruce Lee. De esto no será diario, señores. Hay que aprovechar el jalón. Colega, tenemos más de 500 enchufados en el en vivo. Compartan video. Tómale captura. Germán Torres. Víctor Santana Marín. Víctor Rivas. Del grupo WhatsApp de Jalisco, Michoacán. Los números están subiendo. Compartan video. Que lo sepa todo México. Que lo sepa todo el mundo. Que en Baja California se abrieron las carreras. Gracias a Dios, señores. Ya se extrañaban estos tiros, estos vuelos. Van tirando durísimo. Nos vienen aventando toda la carne al asador. Bueno, me atrevo a decir que este show se va a decidir en el último kilómetro. Se vienen estudiando. Se vienen cuidando. Veremos qué estrategia es la que les funciona mejor, señores. Ahí está. Punto crucial. Ya pasamos los seis mil, los seiscientos, los seiscientos enchufados. Checa parciales, el cubano. Y les voy a dar el parcial del kilómetro dos. Ya lo pasaron. Lo pasaron. Ese kilómetro de subida fue en 3.06. Tiraron el kilómetro en plena subida en 3.06. Y increíble, el Bruce Lee sigue con el grupo puntero. Viene un giro a la derecha. Déjanos que pasen, déjanos que pasen. Y nos vamos atrás de él. Un giro a la derecha. Tangente, tangente, tangente. Págate, Bruce. Con los vueltes. ¿Sabes, señor, que Bruce Lee? Bruce Lee tiene 18 años de edad. Es el más jovencito de este mundo. Punto crucial. Rebasa el zapata, el bigote. Venga, bigotes. Pregate con el Bruce Lee. Bruce Lee es cuarto. Si Bruce Lee se mete en tercero, estaría en la bolsa de dinero a repartir. Solo premian a tres. El billete está para los primeros tres. Veo a cinco. Colega, dos de estos van a bailar con la más fea. Porque el billete está para los primeros tres. Y veo a cinco. Ahí está. Venga, Bruce Lee. Hay que trabajar la subida. Ahí está. Voltea, Nogués. Voltea, Nogués. Lo veo preocupado. Lo veo preocupado, Nogués. Viene volteando. Señal de que ya viene a tope. Cómo no, lo viene poniendo a prueba Richard Pérez. Un corredor ya veterano. Con mucha experiencia. Increíble. Adán Velázquez sobrevive. En el grupo puntero. En cuarto, el Bruce Lee. En quinto, el bigotes. Y estamos ya en plena subida. En plena cuesta. Veremos si Adán Velázquez se anima y lanza un ataque. Pues básicamente colega a la juventud contra la experiencia. Richard Pérez ya es un corredor de más de 30 años de edad. Él es maratonista. Y Adán Velázquez es especialista en 1,500 y 5,000. Aquí es donde los jóvenes tienen que aprovechar. Punto crucial. Revienta a Abraham Nogués. Revienta en plena subida. Es que le pegó un tremendo jalón. Richard le dice que se pegue, pero no creo que Adán quiera. No creo que Adán quiera que se pegue. Porque hay mucha diferencia en dinero entre el segundo y el tercero. Richard Pérez le mandó la señal, pero no. Punto crucial. Puede que Jonathan saque del podio a Abraham Nogués. Abraham está cansado. Él corrió en la mañana. El Bruce Lee viene fresco. Pero veremos cómo se desarrolla la carrera. Punto crucial. Más de 700 enchufados, colega. Perfecto, perfecto. Ahora sí, abre pantalla. Abra pantalla. Déjame un zoom-in para que vean cómo viene el tiro ahí atrás. Por tercero y cuarto. Jonathan Cárdenas a 10 metros atrás y Abraham Nogués. Abraham Nogués ya no puede. Lo veo forzado. Viene gesticulando. Pero aquí el tiro, señores, aquí enfrente. Es entre Richard Pérez de Cuba y Adán Velázquez. Pupilo de Jorge Montes. Dos escuelas, pues diferentes. Una escuela cubana y una escuela mexicana. Veremos quién triunfa hoy. Uno es maratonista. El otro es incumilero. Hoy se requiere velocidad y no resistencia. Bueno, también resistencia, pero aquí ocupa aprovechar a Adán Velázquez y poner a prueba a Richard Pérez. Pero Richard Pérez no se va a dejar. Lo va a jalonear hasta que lo reviente. De mí, ¿se acuerdan? Todo depende si Adán Velázquez puede soportar los jalones que le viene dando ya a Richard Pérez. ¡Lanza un ataque el cubano! ¡Lanza un ataque a Adán Velázquez! Veremos si Adán Velázquez puede volver a hacer contacto. Checa parciales. Kilómetro tres. Kilómetro tres, colega. Ahorita les digo cuánto pasó. Pero lanzó un tremendo ataque. ¡Ay! Le sale un perro a Adán Velázquez. Veremos tres de su vida. Tres veinte. Tres veinte con esa terrorísima subida. Lo vuelve a recortar Adán Velázquez. Se soltó en la bajada. Adán Velázquez, él sabe que... Él sabe que el cubano es maratonista y él solo tiene un cambio. No tiene muchos cambios ya. Richard Pérez, porque él ya no es especialista en cinco. Él es maratonista. Y viene otra cuesta. De esas cuestas que cómo cuestan. Fue un tremendo ataque el que le lanzó a Adán Velázquez en plena subida. De pocos amigos. Con veneno. Con veneno, señores. El cubano quiere la bolsa. El cubano quiere los tres mil pesos. Él quiere el primer lugar. Y va a vender carísima la derrota. Pero Adán Velázquez no raja. Adán Velázquez viene dando lo mejor de él. En tercero, Nogués, pegándose un tiro con el Bruce Lee. Jonathan Cárdenas. Pero aquí enfrente, señores, es el cubano. Richard Pérez, campeón panamericano. Ahí está, señores. Ya terminó esta subida. Viene una bajadita. Pongan el cafecito y saquen el palecito. Porque estamos presenciando un gran duelo, señores. Adán Velázquez viene en segundo. Se suelta. Se suelta en la bajada. Venimos grabando en dos cámaras. Una para Facebook y otra para YouTube. Punto crucial. Adán Velázquez alcanza a Richard Pérez en plena bajada. Estamos presenciando un gran duelo, señores. El tiro viene muy parejo. Checa Parciales. Nos acercamos al kilómetro cuatro. Richard Pérez ya viene a tope. Adán Velázquez también. Esto se va a decidir en un juego psicológico, mental, al final. Y allá, por tercero y cuarto, el Bruce Lee. Ahí viene Adán Velázquez en segundo. Tercero, Brandon Gués. Y a diez metros viene el Bruce Lee, Jonathan Cárdenas, de Running Academia. Ahí está. Vamos a enfocar a Richard Pérez. Ya que es el que lleva la punta. Y vamos a hacer una pequeña pausa. No, en el cuatro. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa en el cuatro para ver cómo viene el tiro allá atrás. Pero ahorita es Richard Pérez, campeón panamericano en el 2015, allá en Canadá, sacándole las medallas a los mexicanos y a los estadounidenses. Es común mirar aquel gran tiro. Está en YouTube, ahí lo puedes ver. Cuando Richard Pérez tiraba chilaquatazos en el maratón. Habrá a Adán Velázquez. ¿Qué te gusta, colega? ¿Veinte metros o quince? La ventaja que lleva. Unos veinte metros la lleva. Veinte metros. Me confirma aquí mi colega, que son alrededor de veinte metros los que trae de ventaja sobre Adán Velázquez. No es nada en un cinco mil. Richard Pérez sabe que no puede bajar el ritmo. No puede bajar el ritmo. ¡Alto! 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 ¿Tienen que parar ese carro? Sí, sí. Vamos a bajarle poquito para esperar a Adán Velázquez. Punto crucial. Este kilómetro fue abajo de tres. Ya que estaba en plena bajadita. Ahí está Adán Velázquez. El crono marca 13.40. Vamos a ver si Adán Velázquez puede trabajar esta última subida. Esta es la última subida y ya viene el descenso. Son veinte metros. Ya viene forzado también Richard Pérez. Ya lo trae a tope. También Adán Velázquez. Es de mil quinientos y cinco mil. Si saca su sierra explosivo, puede que lo alcance. Puede que lo alcance. Son quince metros, señores. Lo ha recortado, lo ha recortado. Sí, lo viene recortando. Lo viene recortando. Aquí hay que aprovechar la gravedad y inclinarse al frente. Aquí yo ya no agarraría agua. Porque ya estamos en un kilómetro. Se tiene que lanzar con todo. Porque agarrar agua a estas acturas. Este, ha desgarrado un dolor de caballo. Así es. Y no queremos un dolor de caballo. Son quince metros. Nos que trae ventaja. Ahora sí, Carroguiño. Nos vamos con el cubano. Nos vamos con el puntero. Para ver cómo viene Richard Pérez. Si viene gesticulando o viene relajado. Usualmente en el rostro. Podemos ver en el rostro de los corredores. Cuando ya viene la tope o si viene relajado. Lo veo bien. Lo veo más bien concentradísimo. Él sabe que tiene ya un billete en la bolsa. Pero no puede aflojar el ritmo. Porque un calambre, una torcedura o una desviación en la ruta. Le costarían los tres mil pesos. Ahí está Richard Pérez. Con una toma frontal y una toma lateral. Para que vean la cadencia. ¿Qué calificación le das a Richard Pérez? Deja tu comentario. Cómo va su braseo, su zancada, su pisada. Al parecer no va taloneando. Va cayendo con la parte del medio hacia enfrente del pie. Como debe de ser. Ahí está. Es raro ver a un corredor elite talonear. Menos en un cinco mil. Ahí está. Deja tu comentario. ¿Qué calificación le das a Richard Pérez en técnica? Cabe mencionar que él es un maratonista nato. Él no es cinco milero. Pero también corre bien los cinco mil. Pero su especialidad es el maratón. La prueba madre de todas las pruebas. Los 42 kilómetros. Y colega, me atrevo a decir que ya le abrió 20 metros a 30 al Chapulín. Velázquez. Sí, aunque viene Adán Velázquez manteniendo el paso. Sí. Así es, punto crucial. Alcancé a ver que ya Bruce Lee rebasó a Abraham Nogués. Bruce Lee viene en tercero. Bruce Lee viene en tercero. Viene dentro de la bolsa a repartir de dinero. Está dejando fuera a Abraham Nogués. Veremos si Bruce Lee puede mantener esa ventaja sobre Abraham Nogués. Es Richard Pérez en primero. Adán Velázquez en segundo. Y en tercero y cuarto, el Bruce Lee con Abraham Nogués pegándose un gran tiro. El siguiente giro va a ser a la derecha. El cubano sabe que tiene que buscar la tangente. Síguelo, carro guía. Síguelo, carro guía. Adán Velázquez en segundo. Son 30 metros. Ahí creo que donde están las banderitas. Creo que ahí se el giro, ¿eh? Déjalo que pase el primero y nos vamos a ir atrás de él. Déjalo que gire aquí a la derecha. Y lo seguimos hasta la meta, colega. Síguelo, carro guía. Síguelo, carro guía. Hasta la meta. El Richard Pérez va a dar el campanazo. Aquí en Tecate. Pueblo mágico. Última bajada. Pítale, colega. ¡Vete, rojo! ¡Voy cultura! ¡Se nos atraviesa un carro! ¡Voy cultura! Déjalo que pase el primero. Síguelo, carro guía. Síguelo atrás. Síguelo. Pagará la llegada. A la derecha. Voltea. Chancurí Velázquez. Síguelo, carro guía. Se la va a llevar. Se la va a llevar. Se la lleva. Dale, dale. Y el segundo. Adán Velázquez. Segundo. Increíble. Carrero que hizo Adán Velázquez. Fueron 20 metros los que le sacó. En tercero el tiro viene entre el Bruce Lee y Abraham Nogués. Uno de esos dos va a bailar con la más fea. Porque solo hay billete para los primeros tres, colega. Vamos a agarrar la llegada. Vamos a agarrar la llegada. Ahí, ahí. Vamos a agarrar la llegada. Saca el colmillo y la experiencia. Abraham Nogués, tercero. En un vuelo contra el Guisdín. Ahí está, ahí está. Vamos a agarrar el cuarto. Abraham Nogués, aquí viene Guisdín. Entra a la meta el Guisdín. De Runei Academy. Cuarto. Estamos transmitiendo en dos cámaras. En la página de Facebook de Flecha News DJ. Y también para el canal de YouTube de Héctor Flecha Hernández. Ahí podrás ver la carrera con mejor pixelaje. Mejor resolución. En el canal de YouTube de Héctor Flecha Hernández. En Facebook estamos en vivo en la página de Flecha News DJ. Compartan video. Tenemos a más de 900 personas viendo el en vivo. Nos mandan saludos desde Venezuela, Colombia, todo México, Nueva York, Los Ángeles. España. Y estamos a punto de llegar a los mil. Ahí está. Aquí viene el quinto. Es el bigote. Es el bigote. Carrerón. Puntió dos kilómetros. Puntió dos kilómetros. Carrerón por el bigote. Y no se muevan de sus asientos. Ahí viene la primera mujer. Me confirman que viene en un duelo encarnizado. Alexa Ochoa de Mexicali y la keniana. Ya no son rocas. Ahora, ya no. Ahora, ya no. 6-7. Ya no retez finis. Dense a keniana en el 7. Dense a 7. ¡Sin! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Avenco Ochoa! Dense a Leneto en rocas por primera vez. ¡Vence a Leneto en rocas! Dense a la keniana por primera vez. ¡Avenco Ochoa! ¿Sigue llegando otro corredor de MRT? ¿Está? ¿Otavo? Bueno, noveno, porque Alexa Shoah fue octava en el top 10. Increíble, colega. Alexa Shoah venció a la keniana. Muy bien, por primera vez. Estamos teniendo el talento mexicano, sobresaliendo. Ahí viene... MRT, Leo Flores. Ahí viene la segunda mujer. Es Laritza. Es Laritza. Es Laritza. La segunda general. Monitos, monitos. Increíble, no llega la keniana. Algo le pasó, colega. Pepe el Toro. Pepe el Toro. Aquí llega Pepe el Toro. Ahí está, Pepe el Toro. Se los presento. Ahí viene Zongoca. Ahí viene Zongoca. Yanet Zongoca va a ser tercera. Increíble. Le ganan hoy a Yanet Zongoca. Algo le pasó. Algo le pasó a Yanet Zongoca. Llegó el tercero. Carrerón, ¿eh? Carrerón. Carrerón, muchas cuestas. Difíciles, complicadas. Y aún así demostraron muy, muy buen talento. Ahí todos los jóvenes. Así es. Bueno, ya entraron tres mujeres. Ya entraron a tres mujeres. Alex Ochoa primero. Segundo lugar, Laritza. La esposa del cubano, la flaca mayor. Y en tercero, Yanet Zongoca, la keniana. Y aquí viene el cuarto. Aquí viene la cuarta, la cuarta mujer. Cuarta mujer. Vamos a decir, nos confirma el nombre. Tu nombre, tu nombre. Carmela. Camila. Camilo Pins de suro. Es Camila. Camila Pins de suro. Pinche gordito runner. Mando un saludo. No vinieron. Todos los que no vinieron. Mira. Un cierre, un cierre. Un cierre, un cierre. Un cierre de película. Ah, el Lucas dobleteó otra vez. Ah, se salió. Ah, ok. Se salieron los dos. Ah, el Quinti. Era el que había ganado la 2K. Muy bien. No cruzó la meta. Así debe ser. Haciendo cultura. Sí, ya habían pasado. Lourdes. Palomo, manda saludos. Aquí en el evento. 6-6-5. Con Rodrigo Ramírez. ¿Siguen llegando? Siguen llegando. Ánimo, ánimo. Estarles aquí. Manda saludos. ¡Hop, hop, hop! Saludos, saludos del Tecate. ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Bien hecho todos! Sepersina. Implora a los dioses. ¡Venga! ¡Pique, pique! ¡Pique, pique! ¡Bien! ¡MNT! ¡Grandes suelos! ¡Grandes cierres! Un poquito más hacia enfrente, colega. Aquí me voy. Ahí están. Pues se dejaron venir de todos los municipios, ¿eh? Así es. Veo gente de Tijuana, de Tecate, de Mexicali, de Ensenada. Pues básicamente de los cinco municipios, señores. Está de fiesta. ¡Viva Tecate! ¡5K! ¡Viva Lourdes Palomo! ¡6-6-5! Aquí está. Se los presento. Lourdes Palomo. Un corredor de Baja Rooney. Veamos si nos confirman el nombre. Es el Julius. Es el Julius. El primer corredor de Baja Rooney llegando a la meta. Muy bien. Ahí está tu corredor. Siguen llegando, siguen llegando. Grandes duelos, grandes cierres. Voy a apagar la música del carro. ¡Ven, AMRT! 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 ¡Bien hecho Tecate! ¡Bien hecho! ¡Bien, felicidades! ¡Eso, eso! ¡Buen cierre, buen cierre! ¡Viene Carolina Palma! ¡Es todo, Caro! ¡Bien hecho! ¡Felicidades Tecate, recuperándose! ¡Un cierre! ¡Un buen cierre! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Aca viene otro cierre! ¡Bien hecho! Acá viene otro cierre Cierre, 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 cierre Eso Bien hecho, el Pur Valle Otro cierre de tres, de tres personas Bien hecho, bien hecho Otro cierre Alcanzamos a ver Cómo sigue llegando la gente Bien, bien hecho De 6 a 5, Runer, bien hecho Eso, siguen llegando Vamos Bien, bien, bien Bien hecho, bien hecho Bien, felicidades MRT presente, bien hecho Viene cerrando con todo Un cierre, un cierre Eso Bien 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 hecho, persinándose, bien Sí, ando gente Bien hecho, MRT 6, 6, 5 Bien hecho, bien hecho DJ Run Otro cierre, otro cierre Puro cierre Bien sódima, con este lado Bien 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 ¡Bien!